No, primero que todo creo que agradecido con la hinchada, creo que la cantidad de bonos demuestra, el respaldo que el hincha tiene con el equipo y bueno, la idea es que ellos tanto como nosotros lo hacemos felices y poder regalarle más títulos. Andrés, ¿qué tal Delvin y Tanovis con los que van a compartir en la saga defensiva? No, yo creo que el rendimiento de ellos habla por sí solo, creo que estos dos partidos han mostrado un gran nivel, demuestran por qué llegaron a un equipo como millonarios y bueno, estamos seguros de que apenas es el comienzo de la historia de ellos como millonarios. Andrés, usted es uno de los referentes de la saga defensiva y como decía mi compañero, ¿qué mensaje le ha dado tanto a Delvin y Tanovis banquero teniendo en cuenta las discusiones que llegaron? No, yo creo que ellos son conscientes de la institución que llegaron, creo que todo jugador que ha jugado en el fútbol colombiano entiende la dimensión de millonarios y ellos desde que llegaron creo que son conscientes del equipo que están, creo que también la actitud que han tenido, como han entendido el sistema del profe, bueno, demuestra también la clase de jugadores que son y lo inteligente que son para acoplarse. Andrés, es importante, un triplete, eso muy bueno y más que él siempre, ya lleva varios años, está cogiendo más experiencia y bueno, ¿por qué no? Sí, nosotros somos conscientes de la calidad de jugador que es guerra, creo que es un premio para él por cómo se viene entrenando, por cómo se viene preparando y ojalá sea el primero de muchos. ¿Vale? Esa última y bueno. Sí, ya estos días lo vamos a preparar, estos días que nos quedan para enfrentar ese lindo partido y darle la vuelta de la mejor manera. ¿Parto especial hoy jugar en Bogotá, estadio casi lleno, la gente muy contenta y un marcador, pues qué decir? No, pues contento por los hinchas, con todas las personas que siempre ha apoyado este club tan grande, tan hermoso, que siempre llenan, así vaya mal, bien, los felicito a ellos y pues esto es alegría para todos. El final del final es el azul. Gracias, muchas gracias. ¿Qué partido importante, muy fuerte, además que íbamos acá, por la velocidad, por todo lo que la fuente también ha mejorado? Sí, pues también es otra cosa que yo te les falto ahí, creo que fue por algo que llegué y nada, vine a reforzar esa banda y a darle mi granito de arena con ellos. ¿Y qué es más fuerte del final, adelante o atrás? Las dos, diría. Las dos, diría.